Carlo Ancelotti habría pedido el fichaje de Fabián Ruiz. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV, pues efectivamente Carlo Ancelotti habría solicitado al Real Madrid el fichaje de Fabián Ruiz. Ya sabéis que Ancelotti disfrutó de Fabián Ruiz en el Nápoles, actualmente sigue siendo el centrocampista internacional por España jugador del Nápoles y parece ser que Ancelotti insiste en que el Real Madrid se haga con los servicios del exjugador del Betis. Y bueno, realmente estamos hablando de un futbolista que es verdad que ha sufrido meses de bajones, un jugador que además ha estado en equipo con problemas a nivel de estabilidad en cuanto a entrenador se refiere y vaya, parece que no ha sido su mejor año futbolísticamente, aún no siendo un mal año porque ha marcado siete goles, lo cual no está nada mal en la liga italiana para ser un centrocampista, y es un jugador que todavía tiene 26 años, que yo creo que se esperaba mucho de él hace dos o tres años, donde realmente dio ese salto de la mano de Carlo Ancelotti, Ancelotti le conoce muy bien y le sacó el máximo jugo en Italia, más jugo que con, por ejemplo, Genaro Gattuso, y realmente es un jugador con un grandísimo golpeo de balón con la zurda, buen llegador, buena conducción, no es el jugador más rápido del mundo, pero cubre muy bien la pelota y tiene capacidad para poder llegar en segunda línea, y por eso lleva siete goles esta temporada en la liga italiana. Recordar que Fabián Ruiz termina contrato en 2023 y que cuando hablamos de Fabián Ruiz, evidentemente es un medio centro ofensivo, un interior que suele jugar mejor a pierna cambiada, de hecho se suele perfilar muy bien desde el ángulo derecho para golpeo o asistencia a pase, y en ese sentido es un jugador que produce mucho en esas llegadas, en esas conducciones, en esos espacios vacíos llegando desde atrás, y es un buen rematador de cabeza también, o sea, es un jugador bastante completo. A mí particularmente no me parece la mejor opción y creo que su ancho de crecimiento pues ya se ha limitado bastante, pero bueno, ahí está chicos, os paso esa información que comentan los compañeros de Mediaset Sport desde Italia, de que el entrenador madridista pues habría solicitado el fichaje de Fabián Ruiz de cara a la próxima temporada, como decimos, Fabián termina contrato en 2023, tiene un valor de mercado de unos 50 millones de euros, yo entiendo que es una operación que quedándole un año solo de contrato, quizás por 25 o 30 millones pudiera salir perfectamente, y que en este caso el Nápoles pudiera aceptar esta oferta, pueden pedir más, pero creo que quedándole un año de contrato y con el valor de mercado que tiene global, pues creo que 25 millones de euros sería una cifra adecuada, y de esa manera que el futbolista de los palacios pudiera llegar al Real Madrid. Lo dicho, veremos qué es lo que pasa, pero ahí está el nombre de Fabián Ruiz, como siempre, chavales, dejadme vuestra opinión y comentario al respecto de Fabián, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Gracias.